Propuesta diversa la que renueva la cartelera de cine en este día jueves en el estreno de septiembre con muchos importantes filmes argentinos para destacar. Aquí tenemos una propuesta para los chicos, Yanka y el espíritu del volcán. Son aventuras en el medio del bosque rescatando el espíritu de la cultura mapuche. Ivana Bello, que es descendiente de mapuche, pone allí en escena a Maite Lanatta. Se filmó cuando tenía 13 años, hoy en día es la actriz joven del momento. Es toda la aventura que hace este personaje, Yanka, para reencontrarse con su madre que desapareció hace muchos años. Aquí tenemos Deja la luz prendida. Es una producción de Cristina Agüero con dirección de Cecilia Miljiker. Una historia que mueve todo lo que va narrando con personajes en busca de la identidad perdida en tiempos de la dictadura militar. Adrián Navarro, Cecilia Maresca, algunos de los protagonistas, Karina K., Esteban Balbi, Alejandro Páquer también es de la partida. Esto es El Año del León, Lorena Vega, la gran protagonista de esta historia, que es la ópera prima de Mercedes Laborde, que cuenta sobre cómo es atravesar el tiempo de la viudez. Una mujer que perdió a su compañero, compañero de 8 años, la hijita del hombre, y el vínculo que pueden o no pueden establecer entre ambas. Claro, porque ella reclama su lugar, pero la viuda se quiere mudar, quiere armar una vida nueva. El Año del León es una película sensible y que retrata muy bien las cosas que ocurren después de la muerte de un miembro de una familia. Teatro de guerra es el brillante experimento que excede lo artístico, que excede el teatro y el cine que ha hecho Lola Arias. ¿Por qué? Porque estamos hablando de personajes reales, de excombatientes de Malvinas, ingleses y argentinos. Los iguala Lola Arias en esta película, los iguala en cuanto a mostrarlos cómo fue que aparecieron allí en el escenario de la guerra y también los iguala en el dolor, en la reconstrucción después del trauma de la guerra. Los vagos, llega el aplaudido ya y excelentemente tratado por la crítica filme de Gustavo Biasi, que viene de hacer grandes trabajos como director de fotografía en películas como La Patota o El Estudiante, y aquí se dedica a retratar con ese perfume de la libertad y de la juventud, que es lo que pasa con ese personaje en particular, que es el que lleva la historia. ¿Cómo es crecer de golpe? ¿Se puede construir y ser responsable con un noviazgo o tiran más los vagos? Allí, de punta a punta del río, mezclando Paraná y Río de la Plata, va contando este calor al calor misionero. Es de Posadas, el realizador Gustavo Biasi, así que bien por este estreno de cine argentino, una película preciosa para ver hoy en nuestros cines. ¡Vamos! ¡Salud!